Este domingo, el gobernador constitucional Siluano Orioles Conejo realizó una gira de supervisión por la comunidad modelo El Chihuero en el municipio de Huétamo, donde conoció los avances que registra este importante proyecto y reubicación de un centro de población bajo un modelo único a nivel nacional. De acuerdo a un comunicado de prensa, acompañado del director local de la Comisión Nacional del Agua, Osvaldo Rodríguez Gutiérrez, el mandatario michoacano constató que ya se registran importantes avances en la construcción de la casa de salud, la capilla y las viviendas, ante lo cual afirmó que este mismo año será concluido este poblado. Hoy domingo ando haciendo una supervisión personal de cómo van avanzando los trabajos, porque muy pronto estaremos haciendo entrega de estas casas, de la escuela, de la clínica, de la iglesia, a los habitantes de este poblado y con ello cumplir un anhelo muy añejo de estas obras y muy pronto también ya poder cerrar la cortina y con ello empezar el almacenamiento del agua que tanto se necesita en esta región. De igual manera, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas trabaja en la consolidación del circuito de vialidades internas, que abarcan un total de 2.5 kilómetros, la misma dependencia ejecuta las obras de la casa de salud y la capilla, que tienen una inversión de 8 millones de pesos. Silvano Urioles recordó que tras varias décadas de gestiones para que se construyera la presa El Chigüero, sus habitantes no podían quedar al margen y con incertidumbre sobre su porvenir. Y de ahí, desde el inicio de su gestión, inició este proyecto de reubicación que ya está tomando forma. Resaltó que mediante el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno de la mano de la población a través del Comité Ciudadano, esta comunidad modelo se traducirá en una nueva vida para sus habitantes y nuevas oportunidades de desarrollo económico, turístico y agropecuario para esta zona. Ahora estamos aquí en este lugar donde está la cortina, a mis espaldas podemos apreciar ya la cortina de la presa El Chigüero, prácticamente terminada, hace poco más de 12 meses, aquí nos reunimos en este espacio, en donde apenas se visualizaban los trabajos que se realizarían para construir la presa de Chigüero. Hoy, poco más de 12 meses después, está terminada, ustedes pueden apreciar incluso ya la instalación de las lámparas, desde el alumbrado y estamos próximos a que esto quede totalmente terminados sus detalles y con ello dar cumplimiento a este compromiso que se hizo con Huetamo, con la región y con el pueblo de Chigüero. También en esta gira, el gobernador y el responsable de la Comisión Nacional del Agua, realizaron una visita en la presa El Chigüero y tuvieron la oportunidad de conversar con el señor Elías, integrante del Comité Ciudadano, quien se mostró complacido y agradecido con los trabajos que se realizan. Agencia Cuadratin. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratin.